La Academia 2027 es un programa para los estudiantes de sexto grado de Hillsborough County. Es un programa avanzado en el área de ciencias, matemáticas. Tiene el Cambridge Program y es un pacing más avanzado para los estudiantes. Mi familia está orgullosa de ello, que yo puedo venir acá, estar en clase avanzada y trabajar con profesores que son muy buenos y que me pueden dar la oportunidad de ir a buenas universidades. Puedo estudiar bien y después que puedo hacer un buen trabajo cuando yo crezco y puedo ser un adulto. Es muy importante porque les da las herramientas para el mundo laboral. Cuando ellos se gradúen de la escuela van a ser estudiantes que van a estar bien preparados en el área de ciencias, en el área de matemáticas y en el área de las electivas de high school. Ellos tienen muchas oportunidades en esta escuela. Yo me siento muy orgulloso que yo puedo venir porque yo veo otro hispano y yo estoy así. Es que nosotros venimos de otras ciudades, podemos venir de por todo el mundo y todavía podemos trabajar duro, hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Mi papá viene de la República Dominicana y mi mamá viene de Venezuela. Y para ellos venir para acá costó mucho, pero ahora estamos bien y ahora no podemos venir para acá y podemos vivir una vida muy excelente. No importa de dónde tú vienes, tú puedes ser buenísimo con todas las cosas que tú hagas.